Muy buenos días mi gente bonita, ¿cómo amaneciste en esta hermosa mañana de martes? Espero que muy contento, déjame platicarte la información correspondiente al clima de nuestras cuatro regiones potosinas para que tengas la información clara y oportuna. Y es que en la zona centro de nuestro territorio potosino se estará presentando un cielo soleado con 25 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 5 grados centígrados en la zona de latiplano potosino se estará presentando un cielo parcialmente nublado con 26 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 6 grados. En la zona media se estará presentando un cielo soleado con 29 grados centígrados como temperatura máxima y el termómetro descenderá hasta los 15 grados centígrados. Un clima muy agradable que estarán gozando los municipios de la zona media y en la zona del lago azteco potosino se estará presentando un cielo soleado con 26 grados centígrados con temperatura máxima y como podrás observar en nuestro territorio potosino así como en nuestro territorio mexicano se estarán presentando bajas temperaturas y en la huasteca potosina tendremos una mínima de tan solo 7 grados. Hasta aquí mi reporte pero más adelante te estaré presentando la información correspondiente al clima de nuestras ciudades vecinas y por supuesto de nuestra hermosa capital potosina para que no te despegues y continúes tu mañana bien informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!